Gracias, en estudios, efectivamente me encuentro en la sala de videovigilancia aquí en el EQ911 de la ciudad de Ibarra, donde estamos en este momento observando en imágenes, sigue obstaculizado especialmente desde Ibarra hasta el sector de Cajas, en varios puntos estratégicos, los manifestantes no han declinado su medida de hecho. Vamos a escuchar las siguientes declaraciones. Justamente a nivel provincia tenemos todavía 25 cierres, de los cuales 12 se generan en el sector lo que es desde San Roque hasta la salida del cantón Otavalo, donde más problemas se tiene el sector de Huaycopungo, el desvío a Cotacachi, el sector de Carabuela. De igual manera, a nuestra sala de redacción han llegado varias denuncias de ciudadanos de Otavalo y de Antonio Ante, donde solicitan la ayuda respectiva. Varios negocios cerrados y también están siendo intimidados en estos días. Escuchemos el testimonio de una emprendedora que tiene su negocio por más de 30 años y no puede trabajar. Atuntaki es conocido como el sector textil y lamentablemente no se puede llegar a los centros de distribución de las cadenas de los clientes. Estamos totalmente cerrados, estamos totalmente sitiados, amenazados, interesados, ni siquiera podemos salir a decir que nos dejen trabajar. Esta es la situación a esta hora de la tarde aquí en la provincia de Imbabura. Nosotros estaremos atentos a todo lo que suceda y en la noche vamos a tener un reportaje más completo.